Que tú le agarres, para que no digas que te, todo el tiempo que te doy como yo quiero, ahora te voy a dar diferente, para que comas más rico, y tú me dices de cuál quieres que te eche. Vamos a empezar con, no, no, aquí te voy a abrir la de esa y tú dime, dame de esa en un plato, el más te lo voy a poner hasta el dominio, ahí en ese, así, así, porque tú vas agarrando ahí con lo que tú quieras. ¿Qué quieres que te ponga primero? La lengua, cachete, la trompa, sesos, paladar, ojos, vamos a empezar con trompa, la trompa entera, ok, un poquito de paladar, aquí está este paladar, ojos y sesos, ojos y sesos, eso completa para cuatro tacos, No, no te voy a comer, tú te los vas a hacer a tu gusto, ok. So, I'm going to eat some cow brains, cow eyes, the palate of the, above the tongue, what is la trompa? Ok, and then the trompa is the, uh, around the nostrils, the nostril area, the nose, the nasal cavity. ¿Cilantro y cebolla? Ah, sí. Por favor. Por un lado. Ahora sí, enseñale a tus amigos qué vas a comer. So, this is where I'm at. This is Nuevo Progreso. A.k.a. Las Flores. Un ojo. Una trompa. Un paladar. Y ya hay jabón trozo. Una vaca de cabeza. No, hambre, para que vas con las requecisias. Un Barbacoa. Un Barbacoa de cabeza.